En el día de hoy tengo un invitado estrella, súper especial, que es mi papá. La directriz del video va a ser un video legado. Como vemos esas entrevistas que les hacen a los papás y a los abuelitos de los famosos que les preguntan tantas cosas sencillas del día a día de su vida para llegar a conocerlo y precisamente que quede ese video legado de esa persona especial. Entonces, la típica pregunta, vamos a empezar por ahí. Tu nombre, tu nacionalidad. Hola, buenas tardes Natalí y pequeña o grande audiencia de tu canal. Bueno, mi nombre de pilas, como decimos en nuestro país Colombia, que Dios lo bendiga. Es Luis. De sus abuelos, ¿qué recuerda usted? Una experiencia de risa, de dolor o una enseñanza. Algo que usted, ¿sí? Se acuerde de sus abuelitos. Bueno, este video está enmarcado en la verdad. Yo me acuerdo que mi abuelito nos marcó que es lo que se ha perdido hoy día. Nosotros llegábamos a esta fin y había abundancia de todo, pero no podíamos comernos una fruta sin ganárnoslas. Eso es importante. Antes nosotros nos poníamos bravos, pero hoy dio la importancia de aquello, que hoy día se ha perdido. Hoy día, el día pide el hijo un celular de alta gama y hay que comprárselo porque el niño se va a atrofiar, el niño se va a volver loco, el niño le está maltratando su personalidad. Entonces, antes no existía eso, le daban un chancletazo, un rejazo a uno y ya está. Ese era el consejero, ese era el psicólogo. Entonces mi abuelo nos ponía unas ollas, unas latas, unos baldes, unos cántaros, unas cosas, a ir a buscar agua, un pozo de agua cristalina y a llenar las tinajas. Entonces, hasta que no llenábamos las tinajas, nosotros no podíamos comernos cualquier fruta que queríamos, un mango, un zapote, un aguacate, un guineo, un plátano, lo que fuera. Teníamos que ganarnos los hijos, ¿entienden? Entonces, eso mi abuelito por parte de madre. Por parte de padre, fue el caso al revés, conocimos abuela y no abuelo. De mi abuelita, por parte de padre, ¿qué puedo recordar? Que trabajaba en un convento de curas, de monjas, de cosas católicas, de la iglesia católica, ¿sí? Y ella, como trabajaba en la cocina, era la jefe de llaves, la ama de llaves, esas cosas, pues ella, el alimento que quedaba de llaves, sí, comía otro mundo, los curas, las monjas, las cosas, me imagino, pues traía, nos traía en la tarde cualquier cosa, unas hojaldras, dedos y que le olaya, buñuelos y esas cosas, me acuerdo, como si fuera hoy. Y nos enseñaba oraciones católicas, y que el ángel de mi guarda, mi luz de compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Y esas oraciones de la iglesia católica, porque ella trabajaba con los curas y pues estaba impregnada del catolicismo. Y eso nos lo enseñaba ella, entonces eso es lo que más puedo recordar de mi abuelita, las comidas y las oraciones del ángel de la guarda, de no sé qué, de esas cosas, sí. Sí, eso te puedo contar, pues. ¿Qué consejo te darías a ti mismo cuando tú eras joven? No, tú entiendo la pregunta. Sí, sí entiendo, sí entiendo la pregunta. ¿Qué consejo te darías a una versión más joven de ti? Bueno, yo le diría, no te cases a los 21 años que te casaste. Sería un buen consejo, porque ese paso en la vida de hombre-mujer marca al ser humano. Y creo que a 21 años, incluso hoy día, no estamos preparados para la responsabilidad, el compromiso, lo que encierra la palabra matrimonio. Entonces, ese punto, ese sería uno de los consejos que me daría yo mismo. Porque ya un hombre o mujer que se separe de su pareja, a los 40, 35, 50 años, queda cojeando. Se puede unir con Petra, con Carmen, con María, y ella con Pedro, con Juan, con Elías, pero ya no es igual. Ya no es igual, porque yo digo, yo digo, no yo particularmente, nosotros quedamos retorcidos. Cuando nos separamos y ya no, yo me voy a unir a una mujer que ya tuvo marido. Y ella se va a unir a un hombre que ya tuvo, y vamos como que, en cambio, es eso en la juventud. Antes, al principio, no, no había eso, sino vamos para adelante y nos casamos y esto, y lo uno, lo otro. Y sí, no sé si ahora lo hacemos con más sabiduría o con más retorcimiento. Otra pregunta, que esto es muy común, sobre todo para nosotros los latinos, tener esas frases de mamá, de abuelita. ¿Qué frase, qué dicho, tú recuerdas de tu mamá o de tu papá o de una tía o un familiar en general? No, sí, eso sí, hay muchos dichos, anécdotas, recordatorios y cosas que quedan en la memoria de uno. Que los padres de uno marcan a uno, por lo menos, lo voy a decir, porque dije que estaba basado en la verdad y en la sinceridad y en la humildad, la sencillez de esta pequeña entrevista. Hoy día me pongo a ver que es hasta vulgar, yo a mi mamá nunca le he oído un eche, un nojoda, que en Colombia son palabras mayores, vulgares, son palabras que no se deben usar. Nunca mi mamá, nunca, pero nunca es nunca, ha dicho esas dos palabras, ni otras palabras grotescas. Pero me acuerdo que ella decía, pulano, ¿qué están haciendo? O me llamaba a mí, segundo, ¿qué estás haciendo? Y tal, no, nada, allá mondando y hueliendo. Entonces, hoy día que entiendo qué es mondar y qué es hueler. O sea, yo no entiendo qué es lo que quiere decir el niño. Yo antes no lo entendía, por eso es que digo, y eso es súper vulgar. Pero mi mamá, diría yo, en su sanura o ignorancia, como lo quieran interpretar, pues allá en el pueblo nos decía, ¿qué están haciendo? No, ahí mondando y hueliendo, vengan, hace alguna cosa. O sea, mondar yo pienso que es el pene, pelarlo, que es mondar, y oler, mondando y hueliendo. Entonces, lo que ella decía entiendo era que uno se pelaba el pene y lo tocaba y olía. Eso es mondar y hueler, para mí. Entonces, esas cosas, ¿no? Es que yo sé que muchos se deben reír, gente colombiana y de otros países que usan casi los mismos términos. Dichos, por lo menos mi mamá, para referirse a la persona, o todo mi pueblo, decían el palo. Si yo me iba a referir a que yo iba a viajar a Cartagena mañana, yo decía, el palo mañana se va para Cartagena. Ese es un dicho regional, eso fue regiones. Entonces, en mi región, cuando uno oía que alguien decía, el palo se va mañana, uno decía, fulano de tal va a viajar mañana. Pero el término palo se lo asignaba a uno a su persona. Cuando usted era niño, cuando estaba pequeñito, ¿qué mandados o qué oficios lo ponían a hacer a usted? ¿Qué le tocaba hacer de niño? ¿Qué lo ponían a hacer en la casa? Hoy día, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia, lo hay en todos los países del mundo con diferentes nombres, protección al menor, no sé qué, no sé qué, bueno, en Colombia era bienestar familiar. Yo no sé si en mi niñez existía o no existía, pero allá todos los niños trabajaban. Por lo menos mi mamá nos crió a nosotros con una fonda. Fonda hoy día es restaurante, una venta de comida. Mi mamá tenía una fonda, esa era la palabra en el pueblo, allá en la región. Era el restaurante más famoso que había en los cinco pueblos. Era el de mi mamá, entonces los lunes bajaban los yonzos y las lanchas y esos vehículos acuáticos. Y nosotros, desde las cuatro de la mañana que ellos comienzan a bajar, teníamos que ir a vender agua aquí, agua aquí. O sea, la agua del río nos llegaba aquí. Comida, comida, comida de gallina, de tal, cerdo, esto, lo uno ofreciendo. A las cuatro de la mañana tú tirado agua aquí, siendo un niño de ocho, nueve, diez años, inocente de el por qué estoy metido en esta agua, pero sabíamos que estábamos trabajando. No nos gustaba, no nos agradaba. O sea, ustedes eran conscientes que estaban trabajando. Claro, que estábamos trabajando. Que eran dinero, o sea, que era una transacción, que había dinero. Sí, entonces esa era una de las labores, pero a nosotros nos tocaba hacer otras labores, como ir a buscar leña, ir a ayudar a mi papá a la finca, a las vacas, al ganado, cultivar arroz. No, tal, porque yo aquí donde estoy yo, se ordeñar, se temblar yuca, plátano, maíz, arroz, sembrarlo, cogerlo y cuidarlo. Conozco el proceso desde niño. Pero te respondí la pregunta. Nosotros nos tocaba trabajar y ahí no había autoridad, ahí no había ley, ahí no había bienestar familiar, ahí no había gobierno que le dijera a mi mamá que a nosotros nos estaban perjudicando con ponernos a trabajar a esa edad. Mi papá era de yonzo, chalupas y cosas de transporte, a embarcar las tablas para la silla de los pasajeros. El motor, la totuma, la palanca, todos los instrumentos que requiere una embarcación de esas nos tocaba a nosotros. A esa hora de la mañana, se iba mi papá, quedábamos con el negocio de la comida, de la fonda o restaurante hoy día. Entonces, fíjate todo lo que nos tocaba hacer para bien, porque quiero rematarte esta pregunta diciéndote que somos seis, son seis mujeres y cuatro hombres, somos diez. Estamos vivos nueve, un hermano falleció hace un año, de los varones, entonces quedamos nueve. Y fíjate tú que no hay ninguno que sea vicioso, que sea de marihuanero o que le guste la cocaína, no hay una prostituta en mi familia, ni nada de esas cosas en cuanto a las mujeres. Entonces veo que era una crianza buena y así toda la familia, sus hijos trabajadores, honrados y tal y que cual. ¿Qué te impresiona de la sociedad actual? Un aspecto positivo me ha puesto a pensar, dirías tú, ya yo sé que los jóvenes dirían esto, pero voy a ver si doy en el blanco. Bueno, a ver, lo que más me impresiona de la juventud hoy día es por lo menos tú has venido de Luisiana, no he estado en una ciudad muy pequeña comparada con Nueva York, la capital del mundo, la gran montana, la hostia, dijo el español. Entonces, ¿qué pasa? Me sorprendió con la facilidad que tú llegaste a la casa donde yo vivo. O sea, el que me está escuchando y sabe qué es Nueva York, transportarse del John F. Kennedy a cualquier barrio de la ciudad sin que vaya alguien a recibirlo al aeropuerto, es el caso de nosotros dos. Yo estaba laburando y estaba trabajando, y mi hija venía y ella me dijo, no, papi, yo tranquila que yo voy, pero te vienes en un Uber o en un taxi. Y dice, bueno, allá veré, déjeme que yo le vea la cara al metro, déjeme que yo llegue. Y ahí yo dije, esta pelada es osada, ya tiene unas cosas raras. Bueno, yo me quedé tranquilo, pero estaba un poco inquieto. Y ha llegado a la casa y le dije, caramba, ¿y cómo lo hiciste? Y me muestra el móvil, el teléfono, el celular. Miren, con la ayuda del GPS, aquí GPS, y nosotros en América, allá en Sudamérica, GPS, con la ayuda de esto, papi, venía viendo el mapa y tal, y cogí el metro, o sea que tú te viniste en metro, sí, metro y autobús, y yo dije, joder, yo no lo podía creer. Entonces, eso me gusta, cómo lo hacen con tanta facilidad los jóvenes hoy. Y nosotros los viejos no nos atrevemos a, por lo menos yo no me atrevo a ir aquí al punto cero de Nueva York, sino va una persona conmigo que me lleve. Yo voy a llegar, pero voy a tener mis tropiezos en la vía, en el cambio de trenes, las transferencias, ¿sabes, no? Y esas cosas. Pero bueno, eso sería, por decir algo, me impresiona eso de los jóvenes, eso sí. ¿Cómo crees de que lo describiría? ¿Qué opinión crees de que ellos dirían de ustedes? Voy a enfrentar algo, porque ya en tres preguntas o cuatro se ha sumado la misma pregunta, y yo no quería decir esto porque esto lo hablo nada más en familia, amigos muy íntimos y cosas, pero veo que Dios quiere que esto se sepa, ¿no? Yo sé que esto no ha ocurrido nada más en mi familia. Eh, hija, resulta que yo creo que yo te he contado, yo estoy marcado, somos diez, dije ahorita, y yo no sé por qué mis padres tenían un sentimiento especial hacia mí o para conmigo, y no para los otros nueve hijos. Mis zapatos en diciembre eran, por encima se podía ver, sin mirar tanto que mis zapatos costaron más que los de los otros, hermanos, hembras y varones. En el trato, en eso, en el trato también, a mí poco me pegaban, antes le pegaban mucho a uno, por tontería, por nada le pegaban a uno. Antes, ¿no? Eh, a mí no me pegaban. A mí me usaban mis hermanos para ir a pedir permiso, para irnos a bañar, claro, a una quebrada. No era un río. Era como una diversión. Sí, irse a bañar no era bañar, es ahí a jugar cacho, escondido, nadar. Eso era un disfrute, eso, eso, ¿cómo te digo? Era la gloria. Como ir a la piscina. Y eso era todas las tardes, entonces, si te habías portado bien en el día, te daban permiso para irte a bañar. Entonces, a mí me decían, segundo, ve, son las cuatro y media, cinco, pídele permiso a mi papá para irnos a bañar. Y yo iba a ser primero, sin temor. Papá, ¿cómo queremos ir a bañar? Bueno, va Julano, 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 Julano no va. Estaba castigado, de por tomado. Y yo no voy, y se ponía a llorar. Yo venía acá a mi papá y le decía, mire que primero está llorando. Dile que vayas. Vamos, vamos, vamos. Alegre, ¿no? Entonces, estoy marcado por eso. Incluso yo le hacía pegar a los nueve. Pero cuando me dejaban solo, con los nueve, me cogían a patada, puño, cocotazo. Bueno, ahí pagaba todo lo que había hecho. Entonces yo decía, mira, yo calladito, me quedaba calladito. Pero ya yo sabía, cuando venga mi papá como hables, te volvemos a levantar patada. Yo nada, yo imagínate, nueve para mí solo. Entonces yo me ponía tristecito cuando yo llegaba. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Yo, mire, me pegaron. ¿Quién te pegó? Pulano. Ellos me pegaron. Y a eso los cogían, hermano, y yo gozaba cuando les estaban andando. O sea, entonces, pero sí, eso hasta el día de hoy. ¿Has sido una persona cobarde o valiente o valiente en la vida? Yo soy cobarde para darme puño con una persona, para coger un puñal y metérselo a otro, para estar con una rencilla, con un vecino, con esas cosas, o, ¿qué? Vamos a darnos trompadas. Yo, ahí soy muy cobarde, pero muy valiente en ciertas cosas que no puedo soportar, injusticias sociales, comedidamente, no me desbordo por el peligro que hay por lo menos en mi país, más que todo. He sido muy comedido y cuando puedo cosas, situaciones que veo que me puedo escabullar, hablar y hacer la justicia y escabullarme, lo hago. Y bueno, tú lo sabes porque tú también participas en las cosas de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia, de los hermanos, de la vida cristiana, de todas esas cosas. Allí soy muy valiente, allí he dado guerras porque las enfrento con valentía, con gallardía, con el fusil espiritual. Ahí sí me armo de todas las armas y le digo a quien sea, estoy dispuesto a lo que sea por esta injusticia, por este pensamiento, por esta palabra, defiendo la palabra de Dios. Los pastores que me conocen a nivel mundial, puedo decirlo modestamente, saben el criterio que tengo de mojarme, de asumir responsabilidad ante un tema X. Hay muchos temas, muchas cosas hoy día que tiene uno que saber hablar y sobrellevar, pero tienes que fijar un punto, una posición en el reino espiritual, en el mundo espiritual. Yo entiendo que Dios me está escuchando en esta conversación y Dios sabe qué es lo que yo defiendo. Ahí sí soy muy valiente, con esas cosas soy muy celoso, soy muy valiente, pero valiente, valiente. si puedes poner en una balanza ¿tú dirías que en la vida te ha tocado fácil o difícil? ¿qué tiene más peso de las dos cosas? Vamos a respirar y ser honestos, que es lo que se trata aquí, ¿no? Porque esto quedará en la memoria histórica de nuestras familias. yo estoy comprometido, dije ahorita, a aplaudir, a reponer en relevancia, a adornar, a hacerle honor a Dios y a su obra. yo soy la joya de la creación de Dios igual que tu hija. La Biblia habla de nosotros, los seres humanos, como la joya de la creación. Entonces, en cuanto a difícil o justa o injusta, tengo que hacer honor a Dios que todo está hecho. Todo, dice nuestro Señor Jesucristo, os lo he dado todo, y decir yo a estas alturas del partido que Dios no nos dice verdad, Dios sí nos ha dado todo. Si tú pudieras hacer todo de nuevo, ¿lo harías igual? No. No sé si terminaste la pregunta, pero tengo la respuesta tan a flor de labio que te digo no. Y uno de los puntos que no haría es casarme a los 21 años. Ah, otra. Me dedicaría más tiempo con todo lo que soy hogareño, que tú lo puedes afirmar o desmentir, dedicar todavía más tiempo a la familia. más tiempo a la familia y no separarme de la familia como me separé en esta primera vida, digo yo, yo creo que yo creo en lo que dice la Biblia. Esta es mi única y única vida que he tenido. Eso de reencarnación y de cosas, eso no está en la Biblia. entonces eso lo corregiría. No.